¡Wow! ¿Qué está ocurriendo con esta canción? Hola a todos, una vez más, Alexander de Live News aquí, y damas y caballeros, tengo buenas noticias. Y es que la mejor boy band desde One Direction ha regresado de las cenizas. Brockhampton son un grupo que lanzaron no uno, ni dos, sino tres increíbles álbumes en el 2017, Saturation 1, 2 y 3. Y después de ellos se volvieron casi instantáneamente un nombre grande dentro del mundo del hip hop. No solo eran increíbles raperos y cantantes, sino por su dinámica. Eran siete vocalistas, diseñadores gráficos, como tres productores. Era todo un esquema piramidal completo. Y Brockhampton se volvieron estrellas, tenían un estilo muy único. Eran también abiertamente LGBT, lo cual en el mundo del hip hop es algo que no se ve muy usualmente. Seamos sinceros, lamentablemente no se ve muy seguidito eso. Pero Brockhampton no les importaba. Y ellos salieron expresándose como ellos eran sí mismos. Sus inseguridades, sus energías, sus sueños, sus deseos. Viniendo desde una pequeña ciudad en Texas, dándole todo, arriesgando sus vidas por esta carrera, por este sueño en ser artistas musicales. Así que Brockhampton tiene toda una historia muy linda. Y lamentablemente lo que vino después no fue tan lindo. Hubo drama. Decirle drama es tal vez no apto para lo que fue. Pero hubo problemas. Dentro de Brockhampton, un miembro salió del grupo. Tuvieron un par de álbumes, Iridescence en el 2018 y Ginger en el 2019. Que a comparación de Saturation 1 y 2 y 3, no captaron al público de tan buena manera. Tuvieron esta firma de contrato de... Tenían que lanzar cierto número de álbumes en cierto número reducido de años. Y simplemente Brockhampton estaba sintiendo las presiones de la disquera, de los fanáticos, del mundo entero. Y eso al menos para mí, que no estoy súper metido ahorita actualmente en la vida de Brockhampton. Fueron un par de años silenciosos para ellos, al menos de mi punto de vista. 2020 lanzaron unos cuantos singles cada viernes por todo un mes o dos meses. Relativamente singles sin mucha promoción. Parecían más que nada un desecho de música. Algunas pegaban, otras no tanto. Y ahora 2021, parece que hay un nuevo disco de Brockhampton. Del cual me acabo de enterar justo hoy. Y no estoy seguro, al parecer hubo teasers o ciertos anuncios pequeños y videos que parecía que estaban apuntando a este regreso de Brockhampton. Así que, yo me enteré hoy. Y estoy emocionado por ver qué es lo que va a traer Brockhampton a la mesa esta vez. Mi hermano ya me contó un poco. Al parecer va a ser hip hop un poco más inspirado en los noventas, en las eras antiguas de los padres del hip hop. Así que veamos qué hace Brockhampton en esta ocasión. Al parecer también ahora Jabari, que antes era productor de Brockhampton, ahora fue ascendido a rapero. Por lo que parece que ahora otra vez son siete vocalistas una vez más unidos. Y también, una cosa extra, es que aquí aparece nadie más y nadie menos que Danny Brown. Y si conocen a Danny Brown, él es una voz muy única. La voz de Danny Brown es muy alocada. No encaja con todo tipo de música, ni con todo tipo de artistas. Y considerando que Brockhampton son siete personas y voces completamente diferentes la una a la otra. Estoy muy curioso para ver cómo Danny encaja con su dinámica, que por sí ya es una muy enredada. Añadiendo a Danny Brown a la ecuación, hay dos opciones. Puede ser la mejor puta cosa que he oído en mi vida o un desastre total. Y bueno, no tengo más que agregar. Estoy emocionado. Brockhampton, soy fan. Veamos qué hicieron para este 2021. Esta es la canción llamada Boss Cut. Carritos, sí, sí se ve en medio noventero. Dope, boys. Dope, boys. Dope, boys. Dope, boys. Dope, boys. Dope, boys. Vay a door. Dope, boys. Unas cosas que mencionar de una vez. De una vez. Perdón por cortar el momentum. El pelo de Kevin Abstract. Los colores los amo. Y la otra es que este beat, este rap de Kevin, Kevin Abstract, recientemente, los últimos años, incluso en Ginger e Ididescence, no sentía que rapeara con esta fuerza, no, siempre andaba muy decaído usualmente, y tal vez en partes incluso cantando en vez de rapear con esta energía, me gusta verlo de esta forma, pero bueno, regresemos. Esperen, ¿Esa es Jova? Wow, Jova, ¿Qué te pasó, amigo? ¿Qué está ocurriendo con esta canción? Me gusta el sonido estilo PlayStation que tienen al final de este, cuando sale su logo. Wow, eso fue Buzz Scott de Brackhampton. Estaba Kevin, estaba Dom, estaba Jova, estaba Burface, estaba Matt, estaba Marilyn, ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¡Estaba Jabani! Y estaba Dani. Creo que no me faltó ninguno, espero que no me haya faltado ninguno. Wow, bueno, muchas cosas que decir de esta canción. Las gráficas, primero que nada, las visuales de este video, yo diría que es lo primero que cacha la atención del ojo, digo, obviamente, ¿verdad? ¡Qué pendejo! Es lo primero que cacha mi atención, las visuales. Tienen un estilo muy PlayStation 2, 2000ero, incluso no sé si ven, no sé si lo notaron, pero la resolución de este video es más cuadrado. Usualmente los videos no están así. Los videos musicales de artistas de la talla de Brockhampton no están presentados usualmente en esta resolución. Están en 16x9, 1920x1080, gigantes rectangulares. Estos más cuadrados es casi como si quisieran dar esta vibra MTV de los 2000s. Sobre todo en la parte en la que sale Dani Brown, se van muy, muy creativos con las visuales. ¡Joba! No lo reconocí al inicio, voy a ser sincero, no reconocí a Jova al inicio. Pero sí, las visuales muy entretenidas, muy coloridas, muy atractivas. Así es como yo lo escribiría. Ahora, la canción es una rara. Al inicio parecía que iba a ser directa. Tiene este beat. Sí es un estilo, voy a decir un poco old school el beat. Aunque obviamente se nota la producción, la calidad de sonido, por así decirlo, moderna. Y la forma en que conectan estos samples, sí se oye como una producción moderna. Pero en sí el sonido, la base del beat, es lo que le da este toque casi clásico. Kevin Abstract rapeando con tantas ganas que no lo había oído desde hace años. Realmente aquí Kevin, creo que es el que se roba el show. Aparte de Dani Brown, claro. No lo había oído rapear con esta determinación en mucho tiempo. Me alegra verlo. Un poco más feliz, supongo. Más cómodo, yo creo. No estoy seguro a qué es lo que ocurrió, pero me gusta ver a Kevin así. Una de mis cosas favoritas, partes favoritas de Brockhampton es la canción Gummy. Que Kevin tiene uno de los mejores putos versos de la última década. Está muy buena esa canción. Y Kevin es el amo. Y creo que cuando Brockhampton, Kevin es la cabeza muchas veces. Y cuando Kevin, el engrane de Kevin Abstract se mueve, los demás también. Creo que esta pista es muestra de eso. Ahora, la verdad, las vocales tenían tantos efectos que no distinguía los demás. No estoy seguro si tuvieran sus partes. Fuera de Dani Brown, que obvio la voz de Dani es imposible no reconocerla. Dani Brown tiene la voz más chillona del continente. Su aportación en esta canción creo que fue buena. Y creo que destaca su voz más que la de los demás fuera de Kevin. Y sí, sí, no estoy seguro. Todavía cómo me siento al respecto de estas secciones que hay en la canción. Porque muy claramente está la sección Kevin, luego la sección de Dani Brown. Y luego al final tienes este clímax, por así decirlo. Lo cual para mí fue la parte más rara de la canción. Si conocen, los que escuchan a Brockhampton saben que ellos siempre tienen una tendencia. Ya que tienen a Bareface y a Jova. Que son... Jova si rapea muy bien. Pero Bareface es casi casi puro canto. Y usualmente Brockhampton le deja un espacio a Bareface y a veces Jova también se incluye. Para que canten y para que tengan este outro angelical. Y Brockhampton usa tanto este recurso que ya se está empezando a poner algo viejo. Lo usaron en Saturation un par de veces. Y luego lo usaron demasiado en Iridescence. Creo que en Iridescence casi no hay canciones en las que no tenga este outro con Bareface vocalizando de una forma tan pura y angelical. En Ginger también no recuerdo que haya tantos partes así en Ginger. Pero también los singles 1999, Wildfire, 1998, Truman y esos. También tenían estos outros Bareface y Jova. Así que estoy algo... No sé cómo sentirme al respecto que lo hayan utilizado una vez más aquí. Aunque sí la cambiaron un poco. Creo que está un poco más abstracto que lo usual. Aún así suena como una parte sacada directamente de Iridescence. Lo cual me hace pensar que tal vez este álbum sea... Como Iridescence parte 2. Digo, las visuales están muy coloridas como las de ese álbum. Y creo que la estructura de esta pista, tan abstracta, tan salvaje, tan descontrolada e impredecible. Me recuerda mucho a Iridescence, a ese álbum. Pero bueno, en general yo diría que es una buena pista. Creo que me gusta, sí me gusta. Me sorprende, me divierte. De hecho, es una elección algo salvaje. Es una elección algo caótica, algo disruptiva. Algo curiosa para el primer single del nuevo álbum. Pensándolo. No sé, tal vez me imaginaría que elegirían una canción más... Para sus fans que les gusta el pop, que les gusta la estética boy band, que les gusta cantar los coros. ¡Esta canción es muy agresiva! Él tiene el coro de Fuck Outta My Car o algo así. De que házteme a la verga, quítate de mi carro, cabrón. Gritando los Dope Boys, Where the Dope Boys At o algo así. Que tienen el carro, tienen el beat y el verso de Kevin Abstract. Quería decirlo antes, pero me acabo de recordar lo que quería decir. Suena bastante, bastante Andre 3000. Mucha influencia outcast en esta canción, yo diría. Tanto visualmente, como vocalmente y también instrumentalmente. Pero, ¿en qué estaba? Ah, si es una elección rara para primer single. Yo pensaría que elegirían algo como la canción de su álbum pasado Sugar. O la canción con Death Never, No Halo, que son más digeribles. Obviamente son el tipo de canciones que alcanzan una gran, gran audiencia. Por lo amigables, lo normies que son. Es bait para los normies, por así decirlo. Esta canción es diferente, siento yo. Bueno, elección curiosa, ya veremos cómo es el álbum de Brockhampton. Si se van a la dirección Iridescence o si hacen algo totalmente distinto. Yo espero que la cambien un poco más. Esos autos de Bareface y Jova. Yo creo que ya hay que sacarles algo más, algo diferente a ellos. Estos miembros que creo que podrían aprovecharlos de más maneras, mil maneras más. Pero bueno, esa es la cosa de grupos grandes. Este tiene siete vocalistas. Obvio, no todos van a tener el estrellato en una canción de tres minutos, nada más. En fin, esto fue Brockhampton, Buzzcott. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si ya lo escucharon, ¿qué les parece? Comenten aquí abajo. Y si no lo han escuchado aún, pues ya lo hicieron en este video. Y los invito a que lo sigan escuchando y que juntos esperemos ansiosamente el nuevo disco de la boy band Brockhampton. Esto fui yo y nos vemos a la próxima. Capichi.